con este solasta, Crown of the Majestad, y lo que vamos a hacer es, antes de empezar la partida, he jugado una horita y tal, hemos quedado los personajes básicamente, pero hay uno de ellos que no tengo muy claro que quiero jugar con él, porque estoy viendo que no por tanto por mecánicas del juego de rol, sino por mecánicas del juego, este ordenador, interesa hacerlo un poco diferente, yo estoy hablando del pícaro, el pícaro, por lo que estoy viendo aquí va a necesitar bastante fuerza, para poder saltar algunas cosas importantes, poder acceder y llegar a sitios de otro modo inalcanzables, con lo cual si el pícaro es la persona que tiene que abrir ese cofre, abrirlo, forzar la cerradura, y es el único que es capaz de llegar ahí, bueno, es el único que es capaz de abrir el cofre, también va a tener que ser capaz de llegar a esos sitios, con lo cual me interesa que pueda llegar, y para ello habrá que hacerlo con fuerza, incluso con, puede ser que incluso con la característica, con la habilidad, mejor dicho, de atletismo, así que voy a cargarme esta que me hice por aquí, es los personales, la elfa silvana espía rogue, pícara, y la voy a crear de nuevo, la vamos a borrar, y es, vamos a crear un nuevo personaje, new character, y desde luego hemos empezado a través de la campaña, ¿no? Estoy a tiempo porque he hecho muy poquísimo, poquísimo, con lo cual no es ningún problema, así que vamos a hacer, por cierto, tengo aquí, vengo acompañado a alguien que me quiere mucho, yo también a ella, que nada, aquí está, haciendo compañía, a ver, vamos a hacer un, high health no, vamos a hacer un elfa silvana, vale, siguiente, mira que bien, ya me parece bien el aspecto y todo, le hacemos pícara, me parecía bien todo lo que trae de serie, vamos a hacer la espía, vamos a hacerlo como antes, un poco cínica, y, valencioso, vale, para algo es un pícaro y un ladrón, y, pero va a ser un poco, va a ser pragmática también, y va a ser violenta, nada, vamos a hacerla amable, sí, y, venga, vamos a hacer unas tiradas un poco chulas, no es tan mal, pero quiero algo más, venga, estas me parecen guay. Mira, por ejemplo, el 13 lo pondríamos aquí, 16 en fuerza, como he dicho antes, me interesa en este juego que tenga, en una partida de Anjan Dragos normal y corriente, la vida le pondría 16 en fuerza a un pícaro, nunca viene mal, pero creo que hay otras prioridades, pero en este juego creo que sí que conviene que el pícaro tenga una buena fuerza, y luego veremos por qué, inteligencia y el carisma se lo puede, yo creo que eso está bastante bien así, sí, lo doy por bueno, perfecto, entonces, acrobatics, juego de manos, investigación, insight, perdón, creo que ya tiene competencia en acrobatics, en atletismo también, cosa que le ayuda, tan tan, 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 vale, y la doble competencia se la voy a dar, creo que en percepción, para equilibrarlo, para que esté bien, que es necesario para un pícaro tener buena percepción, y no sé si poner Thiefstools o Stealth, vamos a ser, como veis el personaje, avaricioso, y la vamos a poner en Thiefstools, un más ocho, lo cual nos asegura, pero nos asegura que tenemos muchas posibilidades de abrir cada uno de los cofres, vale, aquí vamos a coger lenguas, tengo dos, vamos a poner Ultrimarian y Orkish, siguiente, ¿Vale? ¿Vale? Ah, que cosas. Está bien. Y aquí... y yo creo que con esto ya tiramos no es cínica es avariciosa es pragmática y es al mismo tiempo amable a combinación rara pero bueno así ha salido yo creo que ha salido bastante bien venga vamos allá finalizar y ahora sí vamos a hacer ya otra vez vamos a hacer una nueva aventura porque quiero usar este personaje no lo anterior así que select los personales muy buenas a milcor que tal cómo estás estoy empezando de nuevo milcor porque había un personaje que no me convencía cómo era en la pícara y la ha creado de nuevo la he hecho más fuerte para poder superar retos que este juego me exige que tengas fuerza lo voy a requerir con fuerza así que empezaremos de nuevo lo que pasa que sí como hemos visto antes que he jugado nada media grita esto ahora nos lo ventilaremos rápido vale entonces no advencha start game venga todo bien milcor cómo estás cómo va el domingo el sábado bueno es que me ha quedado cómo estás sin enano si sin enano lo quería como dicho antes un enano clérigo no me acaba de llamar lo veo muy pero diría no sé me gustan los enanos cabrones chalados cerveceros y un clérigo no me acaba de encajar con esto es un juego de pc sí es un videojuego que utiliza las reglas de anjo dragos quinta edición y es bastante bastante de un jonero bastante de encuentros bastante de exploración y como digo su principal activo es que utiliza las reglas de anjo dragón es muy fiel a las reglas del juego de rol pero de cada clase de ver no guardas en celeste no humanza el cataclismo el cataclismo destruyó el viejo imperio élfico y retorció la tierra hasta hacerla irreconocible ahora solamente los valientes y los estúpidos en la búsqueda de tesoros ancestrales es algo que ocurre en las profundidades de las tierras devastadas sea lo que sea no puede ser bueno el año 1024 es por el cataclismo se buscan tesoros de las tierras devastadas una carretera o una ruta nueva descubierta recientemente ofrece una ruta más más segura en el corazón del imperio arruinado desde principado de másgaraz recolocando y descubriendo un nuevo equilibrio en el poder el consejo el consejo del legado se ha formado para asegurar que este conocimiento es compartido y tiene ha hecho una llamada a los agentes para explorar las tierras devastadas en su nombre los aventureros se reúnen en caer siflen la capital del principado y el hogar del consejo cuantos extranjeros se encuentran no sé si se encuentran se conocen en el barrilete del del enterrador cerca de las cámaras del consejo del concilio si está en go con steam yo lo comprado en steam es probable que también esté en go que yo creo que estará en varias plataformas y he aprendido bueno es un juego muy sencillo es de un estudio barato no veréis ningún tipo de efectos especiales gráficos que llaman la atención de hecho es bastante humilde en este aspecto pero tiene las tiene el apartado este de que pues utiliza de forma bastante fidedigna las reglas de danza de la constante edición pues lo cual para mí tiene tiene su gracia que es lo que hemos jugado antes me lo voy a pasar si me deja no me deja No es nada que no hayamos visto, esto ya lo hemos jugado antes, así que me lo voy a pasar bastante rápido, ya sin detenerme a leer y aprender lo que propone el tutorial, porque ya sé cómo funciona. Vale, next, understood. Por cada uno de los cuatro personajes que llevas, te hacen un pequeño tutorial y te explican ciertos aspectos del juego. Con lo cual, esto ya lo hemos visto, no hay nada nuevo. En Steam hay una reseña, han puesto un mod para traducir al español. Sí, pues mira, a lo mejor me lo bajo, pero también te doy una cosa, como he comentado en la emisora anterior, la traducción, al menos que vi yo en el canal de Turbiales, era bastante, digamos, para ser suaves, que dejaba bastante que desear. Utilizaba una traducción similar a algo así como Google Translation, de muy baja calidad y algunas cosas. O no se entendían o hacían algo de dolor al leer, con lo cual de momento lo llevaré en inglés. Sí que lo probaré, ¿eh? Lo probaré, porque así, pues si se está bien traducido y tal, pues mejor para todos. Pero de momento voy a tirar así, porque no me acabo de fiar. De todas maneras, no es un juego que requiere aquí tener conocimientos de un alto nivel de inglés. Pero bueno, sí que es verdad que para la emisión, pues, es más accesible para todo el mundo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Vale, aquí no podré llegar. Vale, no puedo llegar. Pues nada, estamos en la ruta de antes. Pues aquí. Y saltamos acá. Vale, cogemos el cobrecito. Estas a medias con el Dungeon Siege, el viejo Dungeon Siege, sí que es viejo, sí. Un clásico, ¿eh? ¿Dungeon Siege? ¿Ese era el de Microsoft? Que incluso hicieron Dungeon Siege hasta el 3. ¿Era ese? Voy rápido, porque esto ya lo hemos hecho. Vale, no tengo ningún tipo de interés. Vamos a abrir el cobrecito. Si el dinero que se hace sería muy sencillo, así es un clásico ese. Vale, loot all. Perfecto, el tío ya va equipado. Ya estaba pete con su armadura. A mí no me tose nadie. Venga, perfecto. Con la velita y todo, ¿eh? El tío. Las características han salido similares a las de esta mañana. Pues es precisamente lo que he cambiado. La fuerza. Le he querido añadir fuerza a la pícara, porque como acabamos de ver en este mismo tutorial... Bueno, esperamos. Lo que te explicaba. En este tutorial que acabo de jugar, te acaban de explicar precisamente que algunos sitios no puedes llegar si no tienes una fuerza de 15 o competencia en atletismo o algo así a través para poder saltar más, ¿vale? Ahora lo hemos visto porque he ido a toda castaña. Pero te explican esto. Para poder alcanzar algunos sitios hace falta fuerza y o ser competente en atletismo. Y lo que he procurado es darle bastante fuerza al personaje de la pícara, porque si ella es la única que va a poder abrir algunos cofres que están ahí encerrados con cerradura y hay que llegar ahí, ella, con sus habilidades y sus ganzúas, pues me tengo que asegurar que pueda llegar. Así que la he creado de nuevo con más fuerza. Evidentemente la otra característica principal que le he puesto es destreza y tiene un poquito de todo. Menos carisma, el resto lo tiene bastante correcto. Vale. Si esto lo hemos leído antes también. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer yo aquí? ¿Un dash? ¿Me hago un dash? ¿O le hago aquí un par de diollas? Venga, vamos a hacer un dash. ¿Cómo se hace aquí la dash? Vale, aquí está el botón. Y me voy a mover hasta aquí. Uy, otro lobo, qué cabrón. ¿Vale? No puedo hacer nada más, así que voy a darle a finalizar turno. Ostras, si la ficha tiene todo lo de un personaje de Dungeons & Dragons, efectivamente. O sea, él es Dungeons & Dragons 5 de 10. No te diré que puro, porque no tiene la licencia, pero utiliza SRD, el core, el núcleo. Para atacar a un enemigo usando tu arma por defecto, haz un mouse over sobre él y haz un clic izquierdo. También puedes lanzar un ataque de conjuro o cambiar de arma y utilizar otra armadura, una distancia, por ejemplo. Dependiendo del personaje, algunas habilidades también están disponibles. Si empujas a un tío, selecciona empujar y escoge las opciones disponibles. Si empujas a un enemigo hacia un pozo, un agujero, caerán. Si empujas a un enemigo abajo, caerán tumbados y quedando vulnerables hasta el final. Hasta que muevan, hasta que gaste puntos de movimiento para levantarse. Vale, perfecto. Pues esto, ¿cómo va esto para moverse? ¿Cómo empujo yo aquí? Porque la gracia sería... A ver, voy a hacer un shove. Aquí. Shove, shove. Push away. No. En el action you are facing no, entonces no tiene ninguna gracia. Lo que molaría es empujarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Así no tiene ningún... Entonces voy a empujar a este, ¿no? Shove este. Es el único que puedo tirar al vacío. Vale, uno menos. Y ahora me puedo mover para ganar ataques de oportunidad, ¿no? Este es. Me lo he comido. No me ha tocado. Segundo ataque de oportunidad. También ha fallado. Y no puedo cerrar nada más, así que finalizo el turno. Miss. Falla. Ha tirado con desventaja. O con ventaja. No sé. Apretar, esquivar. Utiliza tu acción principal y proporciona los siguientes beneficios. Hasta el final del próximo turno, los atacantes que puedas ver tienen desventajas en sus tiradas de ataque. Y tienes ventaja en las tiradas de salvación de destereza. Pues muy bien. Pues vamos a hacer... Dodge. Venga, vamos a seguir el tutorial. Dodge. Y vamos a seguir hasta aquí. Miss. Y... Miss. Vale. Aquí arriba a la derecha sale todo. Perfecto. Y ahora, pues, ¿ah, si puedo hacer alguna otra cosa? No lo puedo cerrar nada más, ¿no? No lo puedo mover. Dash. What? Disengaging. Para evitar un ataque de oportunidad, puedes utilizar la acción de disengage, ¿no? Destrabarse. Para el resto de tu turno, puedes moverte entre los enemigos o en libertad, sin el riesgo de sufrir ataques de oportunidad. El disengage, el destrabarse, utiliza tu acción adicional, perdón, tu acción principal. Así que no podrás ser capaz de atacar o utilizar el dash durante este turno. Perfecto. Vamos a usar... Battle Stars, pam, pam, initiative. Vale. Disengage. Me voy a colocar aquí. Disengage. You take... Ah, pues eso. Voy a mover hasta aquí. Y vamos a pujar esto. Si me deja... Sí que me deja. Vale. ¿Qué? What a bunch of namby pambys. No dragonborn, I'm telling you. No one believes in Soraks anymore. Except the Church of Aenar, of course. There's a Sorak under every bed if you believe them. Easy now. Don't mock people for their faith. Read them books. Soraks are masters of infultation. Anyone here could be a Sorak. You'd never know. Oh, come on. Ah, you'll see. So, anyway. Soraks might be legend, but orcs are quite real and not just in the Badlands. I stumbled across a secret settlement right here in the Principality. That is preposterous. I travelled here from the east and left the main highway, hoping to save time by traversing the hills. The views were magnificent, and I should have kept my eye on the path, because it gave way beneath my feet, plunging me into Stygian darkness. Mark? Well, in Solasta explorarás lugares oscuros y profundos sin fuentes de luz natural. Esto hace que la exploración y el combate sean más duros, especialmente para personajes sin visión en la oscuridad. Puedes equiparte en torchas o lanzar conjuros de luz para revelar en tu entorno, para tu entero, para tu grupo entero. Puedes inflamar objetos inflamables como antorchas o, pues sí, más antorchas. Interacto con ellos mientras sujetas una antorcha o lanzando un conjuro que pueda prenderlos como Firebolt. Virote de fuego o descarga de fuego, no sé cómo se ha traducido este juego, este cantrip al castellano, oficialmente. Creo que era descarga de fuego, si lo recuerdo mal. Pero no lo sé, no tengo el juego en castellano, lo tengo en inglés. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Hay una puerta, aquí no se puede pasar, está oscuro. Vale, a ver qué me dice la puerta para abrirla. Must complete the quest, vale. Light your way. Vale, entonces tengo que iluminarme, esto es lo más importante ahora. Tengo algún, en la i, es alimentario o sí, vale. Antorcha. O sea, con doble clic se equipa. O cómo funciona esto. Botón derecho. Si me lo pongo aquí, primary. ¿Esto qué es? Es un bastón, ¿no? Quarterstaff, vale. Vamos a poner aquí. Secondary. Vale. ¿Esto no lo puedo poner aquí? Sí. ¿No? ¿Puedo? Vale. Genial. Ahora me viene aquí en memoria, aquel vídeo de la visión nocturna. ¿Qué vídeo era aquel? Ahora no te sigo. Vale, ya tengo luz, con lo cual vamos para adelante. Aquí puedo encender las antorchas. Vale. Hey, Java. ¿Qué pasa, Java Walk? ¿Más que un plit? Si ya está hecho, ¿no? Ah, examina el tótem. Vale, vale, perdón. Esto pasa por no leer. Aquí yo que es al solasta. Un juego de rol... Es al solasta. Un juego de rol para ordenador que utiliza las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición. Gráficamente no es nada espectacular. Pero, bueno. Tiene su gracia. Uno que hablaba de que todos los personajes venían en la oscuridad y no necesitaban antorchas o algo así. Exacto, sí. Ahora ya sé a qué te refieres, sí. En Dungeons & Dragons 5ª edición, todas las razas, menos los Halflings y los humanos, si no recuerdo mal, todo el resto de razas ven visión en la oscuridad. Con lo cual, ya me dirás tú, ¿qué efecto puede tener en el juego la visión en la oscuridad? Prácticamente ninguno. Si tu personaje puede lanzar conjuros de sanación, como un clérigo, por ejemplo, dale al conjuro de cast, o sea, al botón de lanzar conjuro, y selecciona un conjuro en orden para recuperar los puntos de golpe perdidos. También puedes utilizar la poción encontrada en algún sitio cercano. Abre el inventario y da un clic derecho sobre la poción para utilizarla, ¿vale? Que tengo heridas jodidas, sí, tengo 3 puntos de vida sobre 7. Así que vamos al botón derecho, ¿tengo pociones? No, no tengo pociones. Así que vamos a buscar aquí, vale, a pesar de que hay un cofrecito, tiene pinta de que habrá alguna, ¿no? ¡Oh, sorpresa! Botón derecho, Drink Potion, beber poción. Vale, sanados, perfecto. Pues listos. Explora más allá, me dice la misión. Entiendo que será por aquí. ¡Ahí están! La discusión es claramente la mejor parte de Valor en este instante. Activar el modo sigiloso o cuidadoso hace que te muevas más lentamente, pero te proporciona dos beneficios. Los objetos ocultos y las trampas son más fáciles de encontrar y tú eres más difícil de encontrar para los enemigos. Cuando un enemigo empieza a detectar tu presencia, un gaucho, no sé qué significa esto, aparece sobre tu cabeza, dándote el tiempo para reaccionar y volver a ocultarte. Sí, permanece tres celdas, tres casillas de la estima al enemigo en este modo y no se te podrá detectar. Perfecto, vamos allá. Vamos a entrar en modo sigiloso, Cautious, vale. La misión es, pasa a través de los borcos sin ser detectados. Vamos a ver. Vale, de momento no me agradecen estar muy atentos. O sea que este modo también, aparte de ser sigiloso, también es el modo para encontrar cosas ocultas, ¿eh? Ah, vale, tengo que bajar hasta aquí, entonces. ¿O a ver qué va esto? Tengo que subir hasta aquí, vale. Vale. Ah, espera, 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 ¿está de modo sigiloso? Sí, ¿no? Sí, vale. Pensaba que por alguna razón quizás se había salido al activar eso. Y ya puedo pasar a través de... Vale, cruza el río y abandona la cueva. Esta es un poco la misión. Tiene más. Como ves por aquí arriba, digo yo. No más por aquí abajo. Vale, long rest, safe area. Oye, aquí hay cosas, tío. Que es abismos. Musgo del abismo. No sé si se tendrá alguna utilidad por sí solo o si es que habrá que hacer algún tipo de ingrediente para algún otro tipo de... ¿Se puede bajar por aquí? Vale. ¿Qué tal el audio del juego? ¿Está demasiado flojo? ¿Alto? ¿Está bien? ¿Podéis decirme, porfa, cómo... ¿Qué tal se oye? Para recuperar puntos de golpe, habilidades especiales y conjuros debes realizar un descanso largo. Para hacerlo necesitas reunir a tu grupo alrededor de un lugar seguro y hacer que... Y tener una razón por cada uno de los... Sí, una razón por cada uno de los miembros del grupo. Los lugares seguros se representan con una hoguera y también se han mostrado en el mapa local, ¿no? En el mapa de localizaciones. Muchos lanceros de conjuros saben más conjuros de los que pueden recordar a un momento oportuno, momento dado. Los conjuros preparados representan aquellos que el carácter puede utilizar utilizando sus espacios de conjuro. Comprueba la lista de tus héroes, los conjuros de tus héroes, y escoge cuáles quieres preparar. Los conjuros que no están preparados no se pueden lanzar. Muchos personajes saben más conjuros de los que pueden preparar, así que elígelos con cuidado para la situación en la que estás. Algo así, ¿eh? La traducción un poco chustera, pero ya nos entendemos. A ver si ese parche que me lo pondré, ¿eh? A ver si ese parche hace la vida más fácil. Cuando el descanso esté completo, recuperarás todos los puntos de golpe y la mitad de tus dados de golpe máximos. Está bien esto. Así no vas gastando, así tienes que ir con más cuidado. Me gusta esta regla casera que han puesto. Cuando se complete el descanso, recuperarás estos conjuros, estas habilidades, estos dotes, las plazas de conjuro. Y tus personajes... Y las... Bespels, vale. Ahora supongo que tengo aquí, ¿cómo va esto? Para escoger los conjuros. Con la C quizás. Cantrip. Ritual. Inventario. Quizás es por aquí. Vale, Cantrip. Identify. Identify. Vale. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es eso? Segundo que tengo que hacer. Ahora estoy un poco perdido, ¿eh? Prepared Spells, Five. Vale, son estos cinco. Podría quitar... Quizás se hace cuando... Simplemente cuando haces el descanso te lo pide ahí. Vamos a probar. Start long rest. Resting. Prepare Spells. Vale. Efectivamente. Vale, ahora se supone que podría quitar, por ejemplo, un shield y poner identify, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que creo que los rituales no hace falta. Si no lo recuerdo mal, no creo que... No hace falta que estén preparados. No estoy seguro de esto ahora. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno. Da igual, tampoco... Creo que estos cinco son una buena elección para empezar. Venga, validar. Prepare slots. No sé qué. Pam, pam, pam. Close. Ya está. Escape the Orc Hideout. Supongo que por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Y la salida está ahí. Venga, chingón. Vámonos a casa. Espera. ¡Mierda! I would have slaughtered every one of those green-skinned monsters. Orcs have a very distinctive stink. I'm beginning to think Lord Cairn might be a mythical creature. We've all told a tale of our travels here. Or the one of us. Yes, but I have good reason for that. It's none of your bloody business. We can't take up arms together if we don't trust each other. Fine. You want to know the truth? I stopped on the way here to visit an old friend of mine. And discovered he was up to his eyeballs in debt with a loan shark. Oh. No, that's not good. Indeed. He put up a family heirloom as collateral and wanted me to reacquire it. Because, you see, I can be quite stealthy when necessary. A ver. A demostrarlo. A ver qué tal funciona la pícara esta. Creo que esta parte del tutorial era más largo. El que tenía más chicha. Utiliza el modo cautious, o sea, de precaución, para moverte sigilosamente. Los enemigos te pueden escuchar o te oír. Si cruzan tu círculo de ruido. Y te detectarán tan pronto como dejes, abandones el modo sigiloso. Tu círculo de ruido depende de tu armadura, del tipo de armadura que lleves, y de tu habilidad de sigilo. También es una buena idea evitar moverse en el campo del enemigo de visión mientras llevas una fuente de luz. Eso está bastante claro. Permanece en modo sigiloso para toda la duración de la misión. Debes realizar una prueba de sigilo si intentas interactuar con un objeto mientras estás en el rango auditivo de un enemigo. Por ejemplo, abrir una puerta o un cofre, o incluso abrir alguna cerradura, forzar alguna cerradura. Y detectar, para penacerás indetectable solamente si lo consigues. El modo sigiloso también te permite a ti encontrar y seguir rastros, huellas. La música a mí baja, pero no pasa nada. Sí, por la música prefiero que esté baja porque al final si una vez puede cansar bastante. Quizás las voces, efectos de ruido y tal es lo que más me preocupa. A ver, cautious. Vale. Voy a hacer aquí un poco de... No habrá nada, ¿no? Pero... No, vamos para atrás. Vale, que hay unos rastros, evidentemente. Pero merci por contestar, amigo. ¿Y sin la cámara? Sí, con el botón derecho del mouse apretado y arrastrando puedes mover la cámara. Esto ya lo habéis visto antes, también con la Q y la E. Esto ya lo sabíamos, ¿vale? Nada nuevo. ¿Vieron las ganzúas? Venga, listo. Vamos a seguir los rastros. Que hay un chingón. Ah, está en lo alto de la muralla, vale. No me lo había parecido. Para intentar reforzar una cerradura, haz un mouse over en la puerta cerrada o cofre y haz clic izquierdo. Si seleccionas tu grupo entero, el que tenga la habilidad más alta será el que se elegirá automáticamente. Debes tener las herramientas de ladrón en tu inventario para intentar una, forzar las cerraduras. Ser competente con las herramientas de ladrón ayudará. Vaya, 19 más 8, 27. Vamos, esto abro incluso... Una caja fuerte de alta seguridad. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, si esto estaba bien, esta parte. Vamos a ir por las sombras. Porque había por aquí chingones, ¿vale? Este de aquí. Aquí hay otro. Aquí hay una fuente de luz. Está mirando hacia ahí. Tendría que ir por la puerta esta, ¿no? No hay más tortilla. Vale, otro 10. No, 17 más 8 y la dificultad era 10. Con la punta del cacahuete. Vale. Aquí se supone que tengo que ir aquí a las flores, a esconderme o algo. Es un ingrediente, ¿vale? Close. Y... Supongo que habrá que ir a por aquí arriba, ¿no? Eh, trampa. Vale. ¿Cómo sería el ir a una trampa? ¿Botón derecho? ¿No? Click to try to get out of this trap. Vale. Pues haz un clic aquí para intentar desactivar la trampa. Para desactivar una trampa, primero debes detectarla. Si intentas abrir una puerta, un cofre o lo que sea, con una trampa y no la has detectado, solamente te darás cuenta cuando la actives. Para intentar desarmar una trampa, mousea encima y botón izquierdo. Necesitarás una tirada de salvación, perdón, una tirada exitosa de destreza. Las herramientas de ladrón ayudarán y si eres competente con ellas, perfecto. Algunas trampas solamente se pueden desactivar al activarlas. Si fracasas al desactivar la trampa, podréis activarla. O... O... Bloquearla o simplemente tratar de intentarlo de nuevo. Vamos a probar. Zipstools 4 más 8, 12. Lo he conseguido, pero vamos, justito. Porque tengo un más 8. Vale, más 8, más 15, pues 23. También sobraos contra 10. Que hay otra trampa. Vamos a jugárnosla. Mientras nos saque un 1 o un 2. Vale, perfecto. Y ahora el cofresito. Oh. Vale. Y aquí hay... Cosas interesantes. Vale. Y ahora es... La misión es escapar del fuerte. Pues vamos a ello. Todo esto ya lo hice hace un paro... Un año quizás que sería de eso. Que empecé a jugar a este juego. Pero estaba en modo beta. Oh, you filthy crook. You... What? You're drunk. Get out of here before I kill you. Think you scare me? Not anymore. A grave mistake. Vale. En algunas ocasiones en el transcurso de aventura. Algunos personajes no jugadores pueden convertirse en críticos. Esto significa que si los dejas morir, el juego se acaba. Si atacas a un enemigo mientras estás sin detectar, ganas la ventaja por la sorpresa. Esto significa que tu tirada... Que tienes ventaja en tu tirada de ataque y tu oponente no puede reaccionar durante ese turno. O antes de su turno, mejor dicho. Si eres un pícaro, disculpad, tu ataque será en ataque furtivo, añadiendo daño adicional. Perfecto. Battle starts. Vamos allá. Vale. Mi iniciativa tengo más cuatro. Voy primero. Puta madre. A ver dónde me coloco yo aquí. Tengo que colocarme... Vale. Vamos a ir hasta aquí. ¿Esto es rojo qué significa? Vamos a jugárnosla. Vale. ¿Y attack? ¿Tengo que atacarle? ¿Sí o no? Attack. ¡Oh! Venga. ¿Y ahora qué? Enter. Vale. Acaba el turno. Flipao. Vale. Y ahora, pues... Vamos a ver otra vez. ¡Oh, tío! Gracias por el... Por seguirnos, Firestone. Bienvenido. ¿Estás aquí para encontraros con el Lord Carran? ¿Quién pregunta? No estamos aquí. No estamos aquí para emborracharnos. Quizás estemos aquí buscando una pelea. Vamos a ser un poco más educados. Vale. Vamos a ser por dentes. Estamos listos. Then we are here at your service, sir. Very good. Can you tell us more about the job? Well, I suppose it's better if you know what you're doing. What do you want to know? But the Legacy Council? We hear this is a mission for the Council, but what is it, exactly? Dear Maraike, you don't know. I'll try to make it simple. But you know, politics. The Council includes representatives of the most powerful and influential organizations in the Eastern Kingdoms. It was created to lead a joint effort to explore the Badlands. What are the Badlands? ¿Qué son las tierras devastadas? O algo así. What are the Badlands, really? Simply put, they are a monster-ridden, chaotic wasteland that used to be the Elven Empire called Manicalum. It was destroyed about a thousand years ago by the great cataclysm. Now, only ruins remain, full of forgotten knowledge, riches and dangers. Well, you see that the tierras devastadas are in the Empire Antiguo Elfico, which now has been arrasated by the Cataclysm, and that now is full of ruinas, monstrosities and treasures. Basically, it would be like this. What are the organizations that you mentioned? The Council is, well, how to put it? A non-governmental organization. Meaning that state governments are not represented to avoid partisanship. Instead, there are delegates from the Guild of Antiquarians, the Tower of Knowledge, the Arcanium, and the Circle of Danantar, and the Church of Aenar guarantees fairness, led by Marshal Beric Sunblaze and Oathkeeper Lyrakeen. Vamos a acabar de preguntar con esto. ¿Qué son los reinos del Este? ¿Qué países hacen estos reinos occidentales? Simple, la principalidad de Masgarth, aquí, está en el medio. La Alianza Snow está en el norte, el reino de Galavan, en el norte, y el nuevo Empire, en el norte. Todos amigos, más o menos, pero la paz es frágil. Muy bien, pues ya gracias. Vamos a apuntar por el Principado. Vamos a apuntar por el Principado. En el norte de Salad de la Paz, con un pas de camino llamado el Copperhead Road. Estamos en el capital, Ker Kifflun, que fue una vez parte de la época de la Manicala, del Império de los High Elves, y es más de las magníficas, guiúdicas, en la ciudad de Salad de Salad de Salad. ¿Eres nuestro empleador? Pues vamos allá. Bueno, a ver qué tal. Creo que no es un juego muy de rolear, de hablar con personajes e investigar y trama. Es un juego más encarado, más enfocado al combate, a los encuentros, a explorar mazmorras. Pero bueno, no va a ser solamente eso, pero sí que está muy centrado en eso. No sé si tengo espacio en el disco duro SSD para meter este juego. Pero a lo mejor vale la pena. Sigue cargando. Ah, pues ya estaba. Bueno, no sé. Vale. La capital de Principado es una gran ciudad. Ahora mismo necesitas encontrar el concilio del legado. Una vez estés ahí, tendrás que acceder a la función de viajar rápido. Pero por el momento tendrás que andar un poquito. Ve al norte y anda hacia las escaleras a la corte del rayo de sol. Entonces, toma las escaleras al oeste hacia el concilio. ¿Vale? Tiene sus tales de roleo, pero en ese aspecto está mejor a la 2 de 3. Probablemente. Tengo que ir al norte, me ha dicho. Así que el norte está aquí. ¿Vale? El norte está ahí. Vamos a ir hacia el norte. Click to open the map. Mapa M. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Fast Travel? No. Cancel. Hugo Raker. ¿Estos chingones quiénes son? Bueno, ya iremos luego a mirar todo esto. Hacemos lo que nos han dicho. Entiendo que es por aquí todo esto. ¿Estos chingones quiénes son? Este lugar es magnífico. Sunblaze Court. Vale. Midcarran en el concilio del legado. Juraría que es por aquí. No estoy muy seguro. ¿Estos chingones? ¿Estos chingones? ¿Estos chingones? ¿Estos chingones? ¿Estos chingones? ¿Es NPC esto? ¿Por aquí ya? ¿Aquí habrá que...? Vale, ya está. Estamos todos rectos. Vale, es ahí. Íbamos bien. No, nunca pensé que me llegara tan cerca de las embasas. Mira el tamaño de este concilio. ¿Entonces esto es lo que gastan nuestras tasas en? Mira, ¿es esa...? La princesa. Espera, ¿está leaving? Parece que sí. ¿Entonces quién va a administrar la acción? ¿La chica que le limpia el orinal? Si no, ¿no manda a ella el concilio? ¿No manda a ella el concilio? No. En esta cilina, ella es solo un otro delegado. Lady Keane, el concilio del concilio, se confundió por todos. Lord Karen. ¿Sí, m'lady? ¿Esas deputas de nuevo? Sí, m'lady. Mi nombre es Lyra Keane, el concilio del concilio. Shush, quieta, a todos. Y yo voy a administrar las embasas. Una vez que se acercie, lo que voy a llevar la autoridad del concilio a donde sea que vas. Cada acción de tu que refleja sobre la reputación del concilio. Recuerda eso, siempre. Ahora, por favor, levanta tus manos. ¿Tú, cada y todo, solemnemente sugerir vuestras vidas y alegiones a este concilio y promesas que llevarse a nuestra misión para proteger nuestra alianza de cualquier que hagan el bien común. ¡Suegurir! ¡Suegurir! ¡Excelente! Lord Karen va a entrar tu nombre en el registro del concilio. Vente ayusteando, jurando cosas. ¡Gracias por tu servicio! ¡Gracias, deputados! ¡Espera! ¡Eso es todo! ¡Vamos a concentrar en la misión! Ha sido suficientemente largo. ¿Esperas un desfile? Venga. Muy buenas, Memorias, un dragón. ¿Qué tal? Todo el tiempo. ¿Todo bien, Dani? ¿Qué es la misión? Bueno, un motivado deputado. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la misión? ¿Qué es la misión? Buen canal, Memorias and Dragón. Partidas de rol, sobre todo de Conan Entre otros juegos, no sé si estás jugando También online en Forbidden Lands, pero bueno Si os interesa el juego de Conan De dos a dos de veinte, Memories of a Dragon, encontraréis Partidas muy chulas con Fantasy Grounds Y a ver, vamos, estamos listos para irnos Suena peligroso, espera Hablas de las marchas Tell us about Captain Henrik Bueno, vamos a darle chicha ya Bastante chachara Vale Tutorial Relaciones en las facciones Las cinco facciones Del consejo, del concilio Tienen representantes En Kaer Kiflen Pueden vender equipos, conjuros y muchas otras cosas Lo mejor que tengas relación Como mejor tengas relación con ellos Pues más cosas tendrán que ofrecerte Y más bajos los precios Sin embargo, estas facciones están en competiciones Las unas con las otras Lo que significa que no puedes satisfacerlas O llevarte bien con todas Algunas, varias Submisiones, deberán oportunidades Para mejorar tu relación Con una facción u otra Mantén un ojo alerta Ah, que hay un scroll o algo Sí Keep an eye on the faction section Vale Pues ten un ojo abierto En la sección de facciones del diario Aperta el botón de mapa Para abrir el mapa de localizaciones Cuando un punto O sea, un punto de ruta se encuentre Puedes utilizarlo para viajar rápidamente A otro lugar En la localización Por ahora puedes utilizar Viajar rápido Para volver al casquete Al barril del enterrador Ok A ver, vamos a ver esto De journal Las facciones ¿Dónde están las facciones? Ah, vale Esto no lo estaba viendo Pues lo que es el registro de misiones Registro de aventuras Bestiario De momento lo hemos descubierto ahora Por lo que veo Facciones Vale Vale, entiendo que habrá seis Una que debe ser la estándar Y cinco No lo sé Y el tutorial Vale Ok Llegará, ¿no? ¿Y al forbit de launch ¿Cómo lo jugarás? ¿Con Foundry o con Fantasy Drums? Entiendo que con Foundry, ¿no? Que tiene más flexibilidad de juegos Por lo que yo estoy viendo Vale Ah, ¿puedo subir de nivel? Oh, han subido de nivel todos Y ya son nivel dos Vale Venga, vamos a subir de nivel a Alien ¿Se hace aquí o no? A chica long rest to start the level up sequence Vale Perfecto O sea, tienen que descansar Descanso largo Lo haremos más adelante Ah, no Me pide que Hagamos un descanso largo ya Vale ¿Cómo se hacía esto el descanso largo? Ah, vamos a ir a la posada, entiendo Vale Así que A ver, mapa Aquí Yes Hay ruleset oficial incluso para Hostia puta Que se está poniendo las pilas Foundry Muy bien, mola mucho Yo voy a utilizar también Foundry para Para La sombra del rey demonio Cuando acabemos la campaña ahora de Strat Porque ahí el ruleset está bastante bien Me gusta mucho la capacidad de gestionar el sonido desde la aplicación Sí, tiene muchas virtudes Foundry Tiene muchas Tiene algunos defectos Algunas cosas evidentemente gana Fantasy Grounds Pero tiene cosas que están muy bien A ver, vamos a hablar con este chingón Tu cerveza sabe mal Hombre, qué tío más agradable, ¿no? Danos una habitación Pues mola que hayan metido ahí oficial cosas de Foundry Y que se pueda comprar contenido ya todo preparado Está de puta madre A ver, level up Vamos a levelear primero a Alien Que es la Paladin Humana Yeah Ya está, ya me lo ha subido automáticamente Sí, porque al fin y al cabo no hay que seleccionar nada Vale, que me han entregado Me han entregado el Divine Smite O el castigo divino Cuando una criatura Cuando impactas una criatura melee Puedes utilizar un conjuro Un espacio de conjuro Para infligir dos dados de ocho de daño adicional Radiante Y más un dado de ocho por nivel de conjuro Por encima del uno Y más un dado de ocho Si impactas a un no muerto O a un fiend Que era como un demonio O un bicho Es que no me acuerdo cómo se ha traducido Oficialmente Vale, puedes escoger Un estilo de combate Y puedes utilizar Puedes lanzar conjuros de la lista de paladines Fantástico Supongo que ahora me voy a dejar a coger Vale, sí, fighting style Defense Más una armadura Dueling Cuando sujetas un arma Corte a cuerpo De una mano Y no ninguna otra arma Obtienes un más dos al daño No quiero esto Tampoco voy a utilizar esto Y el protection Cuando una criatura que puedas ver Ataca a una criatura Que no seas tú Dentro de cinco pies tuyos Puedes utilizar tu reacción Para imponer desventaja En la tirada de ataque Es igual que el juego de mesa Como veis aquí Las reglas Son prácticamente iguales Que el juego de mesa Por no decir exactamente iguales Además a muy buen precio Pues qué te voy a decir Es de puta madre Ojalá Ojalá se animen más editoriales A publicar su contenido Y sus juegos En tableros virtuales Sea el que sea Ojalá en todos Pues estoy entre Entre defense Que me da un más una armadura Pasivo Pero No me tengo que preocupar de nada Y el protection Para Proteger a mis compis No voy a quedar con el defense Porque es Es un más uno Estadio en la armadura Y esto Pues en ocasiones Puede ir muy bien Pero Esto está siempre activo Vale Prepare spells Vamos a preparar conjuros Ya que estamos aquí Un bless Por supuesto Un cue wounds Este es el que curaba Un dado de cuatro Un dado de ocho Vale Pues este se queda Heroism Este Analyze gains Vale Un aliado Gana puntos de golpe temporales Que no puede Y no puede ser asustado Durante un tiempo Un minuto ¿Cuántos puntos gana? Más ability bonus Vale O sea Mi bonificador de carisma Entiendo ¿No? No me parece No me parece Realmente espectacular Creo que es más interesante este Que por ejemplo Contra aberraciones Celestials Elementales Fatas Yo creo que este por ejemplo Si me encuentro esqueletos O zombies Y cosas así Esto me puede ir de puta madre Este me lo voy a quedar El heroísme Lo voy a quitar Y el shield of faith Que hacía Incrementa la armadura De un aliado Por dos Durante un tiempo Limitado Diez minutos Un target Y además No tienes por qué ser tú mismo Lo cual está de puta madre Por ejemplo Al paladín Me podría ir bien Darle esto Al paladín Al clérigo Este me parece chulo Vale Pues con estos cuatro Yo creo que Vamos bien Lo que no sé Es cuántos espacios De conjuro tengo Uno o dos O algo así No mucho más Validar Vale Pues esto ya Lo damos por lista Vamos a levelear A Asksion Este era el clérigo Vale Hemos obtenido Canalizar divinidad Puedes utilizarlo Vamos a utilizar Uno entre descansos Descansos cortos Entiendo que también sirve Expulsar los dos oyentes Sabemos todos cómo funciona O restaurar puntos de golpe Cinco por nivel de clérigo Es decir Diez a uno O más aliados A seis casillas de distancia Y hasta la mitad De sus puntos de golpe máximos Está chulo esto Y un espacio conjuro Extra de nivel uno Vale Está guay Prepaid spells Un vain A ver Vamos a ver Este chingón Ah O sea El domain ya está Vale Bless y Cure Wounds Ya están garantizados Por mi dominio Por tanto No me tengo que preocupar De ellos Guiding Bolt Esto A 24 casillas Entiendo O algo así Un objetivo Y Cuatro a dos de seis Sí Este conjuro Era la hostia Este conjuro Para nivel uno Cuatro a dos de seis Es una barbaridad No puedo dejarlo Sin pillármelo Inflict wounds Tres dados de diez Hostia El clérigo No está mal El tío Healing Ward Es el que curaba Cuerpo a cuerpo Ah A distancia Eso Me refería Un dado de cuatro Más habilidad y wounds Me lo pillo igual Pone Pain Reduce your enemies attack And saving throws For a bit of time Puedo seleccionar a tres Más un Menos un dado de cuatro Es de concentración Con lo cual El paladín Podría utilizar El bless Y este el vain Y tendríamos aquí Un festival Y yo creo que los que están Puestos están bien Este tampoco está mal Pero ya lo tiene el paladín También Quizás me quitaría este Melehit Vamos a quedarnos con esto De momento Vale Porque aún no sé Hasta qué punto El clérigo Entra en combate O no Cuerpo a cuerpo Level up Vale Un pico puntos de vida más Nos vamos a especializar En un cierto tipo de magia Va a ser evocación Como siempre Soy muy sencillo Muy básico Y nada Pocas cosas raras Simplemente Escoger ahora Las clases Proporcionan Una especialización Cuando se alcanza A cierto nivel En la forma de Arquetipos Los arquetipos Tienen diferentes nombres Dependiendo de la clase Tradición arcana Para los magos Arquetipo marcial Para los guerreros Y los clérigos Seleccionan entre Dominios divinos Al nivel uno Cada arquetipo Ofrece un set Conjunto de habilidades O características Y habilidades Que proporcionan Un sabor único Al personaje Y pueden cambiar Radicalmente Su estilo de juego Tampoco tanto Pero vale Green magic Spells from the green magic List Claro Aquí como esto Esto está basado En el SRD No está basado En el Dungeon Dragons Oficial Sino en el SRD Con lo cual Las reglas Sí que son Las Dungeons Dragons Pero contenido No tiene por qué Bueno No se va a corresponder Por ejemplo Las tradiciones arcanas De los magos Ya son contenido Digamos Privado Privativo Por copyright Así que Entiendo que aquí Se han tenido que inventar Sus propios arquetipos Tradiciones arcanas Estos son De los elfos silvanos Están La naturaleza Arqueros Entrenados para Sobrevivir Sin conjuros Y tal Dan Competencia Con arquería Con el arco No está mal Competencia Con arma ligera Oye Tampoco está mal Y estás entrenado A craftear A fabricar Munición básica Con las herramientas De herrero Flechas Y virotes Competencia En arco corto Y Ah Y el fighting style Arquería Está bien Te da un más dos Al ataque O algo así Creo Y natural Explorador natural Te beneficias De las mismas ventajas Que los exploradores Cuando un entorno Boscoso Silvano Es los conjuros De la magia verde Que se realizan a continuación Se consideran Conjuros de mago Para ti Amistad animal Detectar veneno Enfermedad y venera Enraizar Fuego febérico Ah vale Vale Ya entiendo O sea Es magia Digamos Más druídica Que está a mi alcance Por decirlo así Puedes seleccionar Entre estos conjuros Oye esto está guay Está guay Un mago druida Por decirlo así Mago explorador Quizás más bien Lordmaster El maestro del saber Ventaja En tiradas De investigar Arcana historia Y ventaja En copiar conjuros Pergaminos En tu libro De conjuros Y en Craftear Fabricar Fociones Vale Los costes Y tiempos Para fabricar Fociones Se dividen Entre dos Es muy poco Comparado con lo que Ofrece el otro Shock arcanist Sí Esto es un poco Ya más de guerra Cuando lanzas conjuros De la De la lista De guerra Cuentan como si fueran Lanzados por un Nivel de conjuro Superior Del que realmente Utilizas Manos ardientes Proyecto mágico Onda tronadora Asitarro Esto es la bomba También Creo que me voy a quedar Con este A quien no le gusta Un mago Que lo reviente Todo Está claro Nos vamos a quedar Con este Pero me ha molado El green mage Como concepto Me ha molado Arco Pero tío El mago O sea el mago Tiene que ir a hacer magia No a de ir a flechas A ver eso me pilla Un ranger ¿Sabes? Shock arcanist Vamos a ello Conjuros Vale Selecciona dos conjuros Para aprender Country Vale esto ya está Country Y esto que lo significa Ah vale Country Ya entiendo que significa La C Y esto Conjuros de nivel 1 Vale bien Bueno pues vamos a hacer Un poco Como he dicho Que hacemos un nivel De daño más Burning hands Y el thunder wave A ver Emites una Una onda de fuerza Que causa daño Y empuja a las criaturas Alejos de ti Un cubo de tres casillas Que se origina Desde tu Desde ti Una acción instantáneo Dos dados de ocho de daño Tira salvación Para la mitad Y se empuja Dos casillas A menos que lo superen A tirar salvación Tira salvación Es de constitución Puts out fires Remove some fire O sea Significa esto que apaga Fuegos Y si estás en fuego Tú Si estás ardiendo Tú entiendo Te lo quitas Es como que la apagas ¿No? Te falta un bardo Con buena labia Después de mi experiencia Con Eneas En Odyssey of Dragonlords No siento tanto precio Por un bardo Si vale Lo que veo Es que tú puedes Incluso apagar fuegos Que esto Es lo que digo Esto quizás En una partida De rol de mesa A lo mejor No tiene tanta gracia Pero quizás En este juego En concreto Puede tener Su utilidad Por otro lado El Charm Person Y Heidi Oslater No me acaba de De disgustar Me llama la atención Pero Como hemos pillado Un mago así Para hacer pupa Ahora aquí Tengo que tener en cuenta Una cosa Habla de Criaturas No de enemigos Aquí Es decir Que esto Se va a cargar A todo Cristo Si tengo aquí El guerrero Y al clérigo Al lado También salen volando Ellos Voy a joder Al Charm Person Antes he visto Que me gustaba Más que el Que el Hario Slater Sí Porque duraba Más tiempo Le pone Encantado Estoy de la salvación De sabiduría Aquí también estoy de la salvación De sabiduría Fust Concentration Este es de concentración Este no es de concentración Es que yo no entiendo Qué sentido Tiene este conjuro Se me escapara algo Pero no entiendo Qué sentido tiene El Heidi Oslater Comparado con Charm Person Es que le ganan todo Sí Eso es verdad Y Eso que decía antes Esto puede ir bien Para el fuego Para apagar fuego Es que es lo que digo Una partida de rol de mesa Que a lo mejor No tiene ningún interés Pero en esta partida De juego de rol De ordenador Puede tener algunas mecánicas Que apagar el fuego Quizás es interesante ¿Sabes? A lo mejor no El Feather Fall También puede estar guay No resulta ser Ide por caídas Y además Son cinco objetivos También está guay Este Sí Vamos a tener un poco De todo Vale Tengo daño De sobras Tengo objetivos Tengo conjuros De daño De sobras As you may sail Burning hands El Fire Bolt Que es un cantrip Y el Feather Fall Este entuyo Que en algún momento En concreto Puede ser útil Finish Y me queda solamente Ah Pero preparar conjuros Esto no lo he hecho Vale Feather Fall Lo doy por bueno Validar Preparar conjuros También lo doy por validar Y ese también Lo hacíamos Y va en favor Esto que hacía Agarras daño Radiante Adicional Por un tiempo Durante un minuto Un dado de cuatro Daño radiante Es de concentración Está molón este Está molón Puedo tener hasta cuatro conjuros Un dado de cuatro Está muy bien Más dos y medio Al daño Cada ataque Shield of Faith He de armadura Más dos Limitado Este está Estos dos Los tengo que tener Por cojones Simplemente Este me gusta Bastante Aunque es un poco Situacional Porque los enemigos Tienen que ser Estos en concreto Para que funcione Y este También parece A mí que está bien Concentración Concentración Mucho de concentración En el paladín Si Es una cosa Que ya sabíamos En el juego También es así Vale Vamos a subir Por fin Ya a la pícara Has obtenido Seis puntos de golpe Has obtenido Un dado adicional De golpes Y la acción Astuta Creo que se ha traducido En castellano Acción astuta Era Que puedes utilizar Una acción adicional Para correr Destrabarse Y esconderse Fantástico Y con esto ya está ¿No el pícara? Vale Close New quest started Vale Compras Algo de comida Para el viaje Vale Compras Comida Para el viaje Vale Vamos allá Otra vez A la posada A ver Si este tío Me vende comida Tienes papel Tu cerveza Sabe mal Seguro Venga Hasta luego Lucas Vamos a comprar Comida Quizás en el mercado Vamos a ver Dónde Por todo esto Ya es contenido Nuevo para mí Esto ya no lo dice En la beta Así que A ver Que se dice Este chingón Simplemente Vamos a probar A ver Si tienen algo Que decirnos Clear skies Adventures Clear skies Adventures Vale Hasta luego Magic Curiousities Este tiene una quest Que darme A ver Mapa Vale Por aquí hay quest givers Como estoy comprobando O sea Gente que da quests Es todo muy oscuro Es que tiene pinta De que están Tiene pinta De que estén de noche De ese clima Vale Aquí no lo veis Porque esto Lo da para mi Mi bonito rostro Por decirlo así Pero pone aquí Son las ocho y media De la tarde De noche Vale En Solasta Puedes craftear De diferentes objetos Para hacerlo Necesitas el equipo adecuado Ingredientes La habilidad Y tiempo Para objetos mágicos A veces necesitarás También Saber conjuros Fabricar Esta Se realiza Mientras viajas Una vez tu grupo Se ha establecido En un campamento Pero no está durmiendo Los personajes Pueden dedicarse Algún tiempo Alguno de su tiempo Parte de su tiempo libre A trabajar En su Tarea actual De fabricar Estas son las herramientas Necesarias Para craftear Ya Pero no hay muchas Tantoches Fue el escenario Bueno A ver Es que Esto no es Siglo XXI Ahí con las luces Estas son La edad media Está todo oscuro No hay entorchas Ni hostias A ver Potions Para pociones El kit de herbalismo Para pergaminos El kit de pergaminos Para ponernos El kit de venenos Y para armaduras Y para armaduras Y armas mágicas Manacalon Rosary O el rosario De manacalon Necesitas ser competente Con estas herramientas Para utilizarlas Vale Incluso si eres competente En una Herramienta De crafteo En concreto Aún sigue necesitando Habilidades Para realizar Pruebas De Debilidad Y superarlas Vale Para crear pociones A veces se utiliza medicina Pero arcana También ayuda Y para craftear pociones Medicina O naturaleza Y para pergaminos Y objetos encantados Arcana Es un Más De una necesidad Craftear Requiere ingredientes Se pueden encontrar Mientras viajas Y todo el rollo De arbustos Flores Rocas Incluso entre las criaturas muertas Obviamente También puedes comprarlas En tiendas Aunque son muy raras Encantar objetos Objetos Primed Imprimidos No sé a qué se refiere aquí Primed Vale Así como preparados Para que sean preparados Para que estén listos Para ser encantados Por los herreros Maestros de Manacalón Cuyos secretos Se perdieron En el cataclismo Generalmente Un objeto Imprimido Imprimado Requerirá Un ingrediente Adicional Muy raro Para completar Su potencial Vale Finalmente Para crear un objeto Necesitarás saber Algunos Qué ingredientes Combinar Estas Estas Recipes Recipes ¿Cómo se llama esto? Recetas Se pueden aprender Por leer manuales O ser enseñados Por maestros Las facciones De Solastra Solastan Normalmente Guardan copias De estas Recetas Y Las venden A buenos precios A sus amigos Pero también Se pueden encontrar Ahí fuera En las tierras devastadas Una vez Una receta Se ha aprendido Todo el grupo La puede utilizar Para empezar A craftear Abre la pantalla Del personaje Y dale a la pestaña De craftear Simplemente Selecciona Una receta Que esté Disponible Progreso De la barra Se llenará Mientras viajas Y se te notificará Cuando la operación Esté completada Así que puedes Lanzar Otra Si es lo que deseas Recuerda Que si cancelas Una operación De crafteo Los ingredientes Se pierden Entendido ¿Cómo te ayudas? Eh ¿Podemos ver ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? ¿Qué te vende aquí? ¿Qué te vende aquí? Mejor potions Para heroicos Como vosotros También tengo Recipes Para clientes Que like De craftar Y Ingredientes También Incluso Incluso Rar Flowers De las Badlands ¿Vale? Vámonos ¿Vale? 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 Goodbye Vamos a ver efectivamente Qué Qué competencias En esas habilidades Tienen nuestro grupo Porque juraría Que alguno de ellos ¿No era la C? Inventario Vale, era ahí Character Proficiencies ¿Vale? No Tools Esto ¿Ves? Esta ninguna Este en tools Tiene para herbalismo Y para pergaminos Lo cual está muy bien Tengo un tío Que me hace dos cosas diferentes El mago Tiene maraca Esto se utiliza para encantar objetos Fantástico Y scroll keep Más seis y más seis Está muy bien Este tiene un más tres y más tres Bueno Y la chica La elfa Tiene herramientas de Herrero Para poderse hacer sus propias fechas Y vayas Y a mirotes El dbd Está muy bien Y el de ladrón Poison script Creo que no tiene ninguno más Poison script No Pues tengo cosas que están Tengo un poco de variación No está mal Y vamos a ver Que me vende finalmente ¡Ah! Ah, vale, vale Pensaba que iba a robar o algo Vamos a ver Que tienes Chingón A ver Vende pociones De sanación Vale Y esto es un antídoto ¿Cuánta pasta tenemos? Porque tampoco 169 Si todo el grupo no Los comparte Vale 169 monedas de oro Bueno, como aún no entiendo mucho De economía del juego Prefiero no gastarme en duro Aunque estaría bien saber Que tengo pociones Killing remedy Un dado de 8 Cura este Ese tiene una Dado de 8 Más otra poti Dos dados de 4 Más 2 De momento tengo 3 potis De sanación Este no tiene nada Así que le vamos a entregar Sí, pues el mago Se entiende que no va a estar A primera fila Y este tiene un antídoto ¿No? No sé Antitoxin Y esto es veneno Aplica en un objeto Un dado de 4 extra El año Veneno Tiene 3 impactos ¿Vale? Está bien ¿Vale? ¿Y esto qué es? Noble Clouds ¿Vale? Bueno Lo dicho Vamos a comprar comida Gracias Gracias Esto parece que vaya chutada Tío Como habla ¿Qué vendes? Todo lo que necesitarás Para ir a la tierra Y a las malas Puedes Torches Y, por supuesto Armour Y armas También tengo Otros Rehabilitados Y antitoxins Eso puede venir Andy ¿Has visto De Deep Spiders? Venga A ver qué tienes Muéstrame Creo que las pociones Están al mismo precio Que hay 52 piezas de oro Juraría que era el mismo ¿Esto qué es? Un dado de 8 ¿Vale? Es más barata En lugar de Claro, esto cura de media 1 más 4, 5 más 2, 7 Esto cura 7 puntos de golpe de media Y esto cura 4 y medio Con lo cual Evidentemente es mucho mejor esto Y solamente cuesta 10 más Y esto que viene 4 dados de 4 Más 4 Joder ¿Es el doble que esto? No Ah, sí, sí Es justamente el doble ¿Vale? Son 10 y 4 Cura 14 esto Esto cura 14 puntos de golpe Y esto es 7 Y vale el triple Bueno, de momento lo tengo para comprar todo esto Así que Ah, tengo un Rebify aquí Qué guay Rebify Está bien Vamos a comprar comida Que es lo que nos han dicho Supongo que son raciones A lo que se refería con comida Vamos a comprar 4 1 2 3 4 Vamos a comprar ganzúas también Poisoner Skid No Thieves Tools Alien is not proficient with this item Melinda Pero tú ya las tienes quizás Estas ganzúas O no Backpack Se pueden romper las ganzúas Porque esto es algo interesante también De saber Si se rompen ¿Y esto qué cojones es? Persever parts Bueno De momento Con esto Cancelada la compra Conclude Vale Este tiene 5 Este tiene 2 Una Y una Vale Quizás comprar un poco más Por si acá Eh, eh Venga, close Vale, se puede apilar Más de 5 De acuerdo 153 monedas de oro Una de plata Entiéndose Esto que debe ser Platino y cobre ¿No? Vale Muy a standard Perding spells Slots ¿No me dice los slots? ¿Son 2? Vale Ahora veo aquí Que son 2 Conjuros Este tiene 3 espacios de conjuro Que es el clérigo Y el mago Tiene Spells 3 espacios de conjuro Y la pícara no tiene Vale Venga, muy bien Eh Journal Vale ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, vale Deputis ¿No? 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 No No Pero vas a encontrar Nuestros servicios Dejad Todo el mundo Todo lo que hace ¿No te dijo el señor Caron? No te dijo No, él Próximamente A dar órdenes Muy bien, pues a ver qué nos dicen estos chingales Entonces, ¿qué crees? ¿Debemos revisar sus puertas? No es muy bien, pero... He tenido suficiente hablar. ¡Vamos a matar algunos monstruos! Si hay negocio para ser hecho, no podemos acceder a no hacer nada Visit the scavengers headquarters, ¿vale? Cerca de un mercader encontrarás una fácil manera de interactuar Vale, en lugar de dar al personaje tengo que dar a la tienda, ya voy directamente a la tienda, entiendo Vale Beside, pero está aquí al lado, ¿no? Marketplace Scavengers Vale, ¿y esto qué coño es? Party stage, vale Venga Menudos headquarters más cutres, ¿no? Aquí entre cajas y barriles Trabajas Ah, ¿cambién se paga? Pida nuestro curiosidad Así, ¿qué tienes que hacer? Donde en cuanto tienes que ofrecer? Tienes no What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the Council. In the marches, even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Meron. Who's Captain Meron? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the Council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs, well, you're still a bit green, so let's say goblins. Ouch! You're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. And stop interrupting, it's rude. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armour, shields, too much for you to log back here. Oh, so we're puny as well as green. Thanks so much. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters and draw us a nice, clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, if you go off to kill more bad things, everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry a doll anyway. Not in your little backpacks. We're in. Well, thank you. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us any time. Or drop into any scavenger camp. Are there others? Anywhere we can settle. By the way, if you find Captain Henrik, tell him we're still interested. In what? In getting our people to kill them, the outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, so this business relationship can get better? And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. So, good luck out there. And don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. A little bit of the wow, right? The factions, get them to be able to get access to best things in sale and best prices, etc. Okay. Let's see what's going on here. What's going on here? What's going on here? What's going on here? What's going on here is this? Beautiful. Okay. Este cofre es para ti. Nadie más puede saquearlo y puedes guardar hasta 50 objetos en su interior. Muchos aventureros utilizan este servicio de los scavengers para guardar aquí parte de sus historias. Vale. Listos. ¿Y este tercero? Ah, la chica es la mar. Y ahora podemos ir más de nuevo en otro momento. Vale. Entonces, botón derecho, nuevo inventario. ¿Esto qué coño es? Read. son los únicos que exploradores que desde la caída se han atrevido a cruzar las montañas del viejo imperio. ¿Vale? Listos. Y había otro algo más, una carta o algo así que he cogido. ¿Vale? Crafts. Vale. Ah, está bien esto. ¿Y esto qué coño es? ¿No había una carta o algo así que he cogido también una parte del libro este? Vale. O sea, está prendida, ya entiendo. Notebook. Verlas. ¿Esto qué es? Bolsillo de componentes. Y aquí tenemos Crafting Basic Potion. Read. Close. Y esto. Ya me la sé, así que ahora podríamos vender esta, ¿no? Si ya está prendida. Basic Poison, no Basic Potion. ¿Eso qué es? Daga. Vale. Tengo herramientas de ladrón por aquí. Sí, Thieves Tools y Thieves Tools. Vale. Vale. Reach the Outpost. Vale. Pues vamos a dejar la ciudad y a empezar allá, supongo que a explorar, entiendo, ¿no? ¿Por dónde se sale aquí? Vale. Al oeste. Bueno, habrá que encontrar la salida de la ciudad. ¿Aquí? ¿Por qué no puedo pasar? Quizás aún. ¿Eh? Es. Utiliza las flechas para para el mapa, clica en un destino que desees viajar, tu viaje, tu grupo llegará ahí con un cierto tiempo. Mientras el viaje los aventureros pueden recoger comida o sí, cazar, etcétera. También pueden encontrar ingredientes de crafteo y encontrar viajeros, localizaciones destacables o incluso monstruos, ¿vale? Pues encuentros aleatorios, De todo tipo. Está guay. Un ritmo lento te permite moverte de una forma más cautelosa intentando permanecer escondido de los monstruos. Un ritmo normal es más más largo, más rápido, pero más arriesgado y un riesgo rápido es el más rápido, un ritmo rápido, pero también puede ser peligroso. Los exploradores serán muy útiles cuando viajen por su terreno favorito, pueden encontrar más comida y son menos fáciles que les encuentren otros monstruos. Puedes preparar tu viaje, así que no tengas que cuidar cada detalle de tu viaje, de tu grupo. Siempre que alguien sube de nivel, un descanso largo empezará inmediatamente sin terminar el día a día de viaje. Cuando craftees una cuando una tarea de crafteo esté completa puedes utilizar puedes establecer otra nueva sin perder tiempo y puedes abrir una ventana después del viaje, después del descanso para un descanso largo, por ejemplo, para modificar tus espacios de conjuro. entonces tenemos que ir aquí, ¿no? El pace, ¿dónde se cogía? Aquí el pace. Tick, fresh, ¿vale? Quizás ahora me dirá si quiero viajar lento o rápido. Travel, vale, aquí me dice el ritmo, normal, fast, slow, vamos a ponerlo normal. Travel settings. Interrupto en longas está muy guay esto, esta mecánica está muy chula, es muy rolera, muy de hexcrolling por decirlo así. Tampoco es un entrar en nada super detallado que puede incluso ser aborrecible, pero está bien esta mecánica de que pueden salir cosas durante el viaje, peligros, amenazas, o incluso cosas chulas, ¿no? Viajeros, algún dungeon curioso. Está guay. Vamos a ponerlo todo para probar de momento, ¿vale? Ritmos, pondremos el normal. Si pongo el fast serán dos días, si pongo el slow serán cuatro días. Free long rest, one long rest, one long rest, normal. Vamos a poner el normal, venga. Ya veremos qué tal. Y vamos a darle start traveling, yo creo que con esto ya basta. empieza el viaje, empieza el viaje, la rutina del viaje. Tus héroes normalmente planean su viaje, así que están preparados y listos para cualquier cosa. Esta rutina requiere que viajen no más de ocho horas al día y les deja suficiente tiempo como para comer y dormir y para otras actividades como craftear, hablar, jugar a juegos, tocar un instrumento, incluso rezar. ¿Vale? A veces la rutina normal será interrumpida y tus héroes necesitarán viajar mientras deberían, mientras ellos deberían estar descansando. esto añade fatiga y puede conducir al exhaustio, al cansancio. Los aventureros saben cómo llevarse más allá de sus posibilidades temporalmente y volver a su situación normal, a su rutina normal, limitando más que las actividades de campamento para obtener más descanso así que la fatiga se reduce. ¿Vale? Melinda walks in martial arts training exercises. Qué curioso. Alien kills a couple of partridges to gain food. Melinda manages to collect for the ingredients. ¿Vale? Encuentra ingredientes, creamos un campamento, Aston reza, Alien juega una partida de dados y a group of hostile creatures has managed to surprise you. Nos han sorprendido unos enemigos en cuanto aleatorio. Está muy chulo esto. Muy una partida de rol auténtica. Está guay. Bueno, creo que voy a hacer este encuentro y voy a ir a cenar que ya es tarde, pero a ver cómo se desarrolla esto que tengo curiosidad por verlo. empieza el combate. Vaya iniciativas. Madre mía. Has sido sorprendido mientras acampabas debes combatir tus atacantes antes de poder abandonar, antes de irte. Siendo sorprendidos no puedes realizar ninguna acción durante el primer turno. Puta madre. Cojonudo. Don't hold your back spells and powers. You will finish the long rest. Vale. No retengas tus conjuros y tus habilidades. Realizarás un descanso largo después del combate. Así que ponlo todo, dalo todo para sobrevivir en este combate. Esto deja a tu personaje Radio and Action. Vale. Esto permite a tu personaje esperar para una condición específica para que se dé. Así que se pueden interrumpir los turnos de otros personajes para realizar aquella acción preparada. Sí, vale. Como juego de mesa. En Cranos de Magista o de Magista puedes preparar un ataque dependiendo de si tu personaje de sus habilidades y de su equipo. Puedes moverte usar una acción adicional y aún usar una acción Radio. Vale. Esto terminará automáticamente tu turno. Puedes utilizar atajos para intercambiar tu equipo. Tienes tres configuraciones de equipo o por defecto. La última configuración es tu configuración para la luz. Utiliza una utiliza esta configuración que incluye una antorcha u otra fuente de luz. Si tienes el cantrip de luz en tu lista de conjuros el botón de luz lo lanzará inmediatamente. Puedes cambiar tus atajos en tu inventario arrastrar suelta un arma un escudo o cualquier otro objeto en el espacio de mano para cambiar el espacio del slot. Vale. Sorprendido. Nos van a dar pal pelo aquí de mientras. Menos mal que bajan. ¡Aj! ¡Uf! ¡Cuántos son, colega! Son cuatro. Let me turn. Bueno. Ronda 2. Empieza Melinda. A ver. Melinda. A ver qué me hace esto ahora. Este es el clérigo. Este es el paladín y este es el mago por lo cual vamos a ayudar al mago a liberarnos del que está. Sí, porque además vienen por aquí todos. Vamos a atacar primero a este. Evidentemente haremos un ataque fructivo porque tenemos un aliado al lado. Vale. Tu casa. Y ahora creo que lo dejaremos aquí para no generar ataques de oportunidad. Ah, pero tenemos la coning action. Está muy bien esto. Vale, coning action. No sé si aquí el tema de flanqueo interviene pero vamos a utilizarla. Coning action. Dash. Me voy a poner aquí. Y ahora realizaremos un final de turno. Vale. Attack, sí. Hostia, le ha dado incluso. Hostia, va por la tipa. Ha ido directo por ella. No sé por qué. Tenía aquí tres delante y se ha ido por la pícara. Vale. Le toca al clérigo. Clérigo. Voy a poner aquí. Y voy a dar a este para acabar con él. Y así también protejo un poco al mago de este. a saber lo que hace. Vale. Ah, qué rabia. No está bien. Esto que significa más grande. Eso está bien. Vamos a dejarlo así. Esto es excesivo. Quitas, ¿no? Vale. Y ahora le toca. Bueno, puedo hacer otra cosa. Cast Spell con un bonus. Lo tengo. Esto es una bonus action. Está muy bien el juego. Está muy bien todo implementado. Me está gustando mucho la interfaz y cómo se utiliza todo de una forma rápida e intuitiva. me resulta resultón. Vale. Ahora le tocaría a Ilian que... Sí, claro. No quiero dejar el mago aquí tirado. Ah, pero le toca el después. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a movernos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿En serio? ¿He fallado? Un 2. Joder, tío. Qué gracioso que es. Vale, pues... Antón. Ya le tocaría a este. Vamos a hacer un cantrip. Cast Spell. Un Firebolt. Vamos a cargarnos a este. Está muy bien. Muy bien. O sea, gráficamente no es nada espectacular. Esto ya lo sabemos desde el minuto 1 del juego. Estábamos advertidos. Pero... ¿Cómo se está echando la interfaz, las mecánicas para... las acciones adicionales, ataque, moverse, todo el rollo? Creo que está muy bien pensado y muy bien conseguido. Vamos a movernos hasta aquí. Para estar así un poco protegidos. Y a ver qué hacen los enemigos. Vale. Vaya espadón que lleva el cabrón. Vale, toca a Melinda. Melinda en diña le viene a este. Melinda enchufa, ¿eh? Muy buenas, Heian, ¿qué tal? Sí que está guay, ¿verdad? Por cierto, Heian... No sé quién ha sido antes por aquí. No me acuerdo quién ha sido. Que decía... Creo que ha sido Killmahiro. Que en este juego hay un parche no oficial, si no lo entiendo mal. Es un parche no oficial para poderlo traducir al castellano. Entiendo que las voces no se van a traducir. Pero entiendo que lo que son los textos y tal, sí. ¿Vale? Para esta sesión evidentemente ya no lo haré, pero para la próxima lo probaré a ver qué tal. Y también te lo digo por si te lo quieres comprar tú. Faltaría más. Pues para que también lo puedas jugar en castellano. ¿Vale? Y, vale, este ya se ha movido. Conning action. Se lo dejaré aquí. Vamos a hacer un ataque normal y corriente. Vale, perfecto. Y cast spell. Healing word. Claro, podría haber hecho un ataque... ¿Cómo se llama eso? Cástico divino. Ah, no, que este es el clérigo. No he dicho nada. Vale, pues en turn. Ahora toca el paladín. Ahora sí que le puedo hacer un castigo divino. Si no lo mato. ¿O no es el impacto? Vale, ves, ya me lo ofrece. Vamos a darle. Castaña. ¿Cómo se hace para el idioma en español? Pues no lo he visto. Lo he comentado antes Quilma por aquí. Por aquí, perdón. Entiendo que te bajas un parche y lo pones. Luego, si quieres, me lo miro y lo hablamos por privado, por Discord. ¿Vale? Te lo explico si es que entiendo cómo se hace. Y ya lo comentamos. Y también, bueno, también te diré si funciona bien y si la traducción es correcta o todo. También lo iremos viendo en las próximas partidas. Después de un ataque nocturno puedes volver a dormir tranquilamente y de forma segura y completar un descanso largo. Para hacerlo, simplemente, haz un clic en la hoguera y todos estos personajes recibirán los beneficios de un descanso largo como es habitual. Un clérigo del dominio del olvido con descanso pacificador no se les ha aprendido en un futuro. En esta ocasión, para el propósito de escuchar el tutorial, sí lo ha sido. ¿Vale? Pero bueno, creo que no tengo este... este de esto. Vamos aquí a lootear al personal. Ufo 2. Vale, con F1 y tal puedes ir cogiendo cosas. Los personajes. Hostia. Joder, man. De un ido, ¿no? Ingrediente, monedas, monedas, raciones, raciones. La ballesta, que no creo que me interese. Quizás sí para la pícara. Prefiero barcos. Siempre me han molado más los barcos. Timitarra. Leda. Cueros. Ah, aquí están todos. Vale, hago un clic en uno y ya me salen todos. Sí, pero no es que un tío lleve esto. Es que estoy luteando al grupo entero de enemigos. Estaba flipando yo el tío este. Chainmails. Stealth is a disadvantage. Chainmails. No sé si puede llevar Chainmails. Esta es pesada. Pero es Heavy Armor. Vale, pues Heavy Armor solamente la podría llevar la paladín. Y la pillo por si acá. Creo que va cargada. Tendré que repartir eso. Evidentemente. y Timitarra. Great Sword. No creo que ninguno de mi grupo vaya a llevar una Great Sword. Vamos a ir todos con escudo y espada. Planas imprudentes. Así que no... Pero bueno, se puede llevar más peso y vender mierda. El Indra puede llevar el Great Sword. Tranquilamente. Cimitarra, cimitarra, cimitarra. Vaya, está ligera. Vale. En el cuero. Vale, hasta aquí. Esto no va a poder llevar mucho, pero va a poder llevar cosas. Vale, pues listos. Está guay esto que te vaya poniendo también la barra del peso que estás ganando. Me gusta la interfaz de este juego. Está muy bien pensada. De momento, en este sentido, me está gustando mucho. Cast Babyfile. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Vamos a hacer un descanso largo. No. Antes no. Antes vamos a guardar. Save Game. Esto lo vamos a reescribir. Mira partida. 22. Estamos a día, mes 11 y al día 6. Vale. Pues yo creo que lo voy a dejar aquí ya. Son las 10 y cuarto y 20. Vamos a cenar y no sé si voy a seguir luego. Creo que no. Va a haber alguna peli o alguna serie o algo así con mi señora. Y bueno, me está gustando, así que es probable que mañana le dé un poco más. Mañana tarde o noche ya lo veremos. Waze, gracias por seguirnos una vez más. Gracias por estar por aquí, comentar, que la partida siempre es más divertida con vosotros. Y nada, nos vemos. Muy buenas noches.